La alcaldesa municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, llevó a cabo un recorrido de supervisión de obra en el Parque Quintana Roo, Escuela Secundaria Luis Álvarez Barret, Biblioteca Pública Gonzalo Rosaldo y Turralde, Ampliación de la Unidad Médica de la Colonia Emiliano Zapata y el Parque Público y Canino de la Colonia Félix González. Como parte del proyecto denominado Rehabilitación del Parque Quintana Roo del municipio de Cozumel, incluye trabajos en el anfiteatro donde se suministrará e instalará 200 metros cuadrados de lonaria en la estructura de acero a la cual se le dará mantenimiento. Posteriormente, en compañía del director de obras públicas, Carlos Daniel Pomol Gómez, la edil municipal verificó la obra de construcción de techado para el área de impartición de educación física de la escuela secundaria, Luis Álvarez Barret, donde también estuvo presente la directora de la institución educativa, Gabriela Sáenz López, y la presidenta del Comité de la Contraloría Social de esta obra, la ciudadana Mariana del Carmen Estrada Co. En esta obra se instalará un domo deportivo en la cancha de usos múltiples, con un área de 655.93 metros cuadrados de lámina galvanizada ondulada tipo cintro, que contará con canalones, molduras perimetrales, bajantes pluviales y suministro de instalación de dos luminarias tipo LED colgantes industriales. En tanto que, en la Biblioteca Pública, Gonzalo Rosaldo Iturralde, la edil municipal acompañada del subdirector de Educación, Irwin Batún Alpuche, la coordinadora de la Biblioteca Pública, Eva María Merino y las integrantes del Comité de la Contraloría Social de este proyecto, las ciudadanas Yaniré Zamora Rodríguez, Judith Ovar y Fabiola Franco Méndez supervisó los trabajos de rehabilitación de este espacio público. Entre los trabajos se realiza el desmantelamiento y demolición de elementos en mal estado, sustitución de cancelería, mejoramiento de la fachada principal, impermeabilización de 370 metros cuadrados de losa, suministro y cambio del sistema eléctrico en mal estado. Se construirá un nuevo núcleo de baños y se ampliará 278.20 metros cuadrados, donde se reubicarán áreas de la biblioteca, así como también se suministrará e instalarán aires acondicionados, lámparas y cortinas anticiclónicas. También supervisó la construcción de la ampliación médica de este espacio deportivo, donde se construye un consultorio dental y área administrativa de 43 metros cuadrados, con luminarias tipo LED, suministro y colocación de aires acondicionados, construcción de banqueta exterior, así como suministro y colocación de 25.87 metros cuadrados de pasto, ubicación de lámparas y pintura general en toda la fachada. Para Notivision, Víctor Salazar.